...con lo que viene a continuación, que es este ensayo para la cafolita. Bueno, en cuanto a gusano del brote, que es la otra plaga que yo les... ¿Cómo es que no hay tiempo? Sí, tenés 15 minutos por lo menos. Ah, bueno. Que es el otro insecto importante en la zona. La diferencia con la musca de la fruta es que ataca principalmente frutales de calozo. Puede atacar nodal, puede atacar a veces frutales de pepita, bueno, pero son lo que se llama pederas marginales. O sea, él las ataca cuando no tiene otra cosa. Pero los daños más importantes se producen en frutales de calozo. Esto se los comento a los que no la conocen. Los que son de San Pedro seguramente ya la escucharon nombrar o la vieron. Produce daño en brotes, daño en fruta. Bueno, en este caso se trata de una polilla, no de una mosca. También hay machos y hembras. El daño lo produce la larva al alimentarse. Bueno, esto es para que vean una... Esto es una curva de captura de adultos. Para que vean... En nuestra zona hay entre 4 y 5 generaciones de cafolita. Depende mucho del año. A veces hay superposiciones un poco difíciles. A veces son 4, 5 o menos. Los ataques se producen... Después vamos a ver cómo es el ciclo también. Parecido al de mosca en algunas cositas. Los adultos están activos desde principios o mediados de agosto hasta principios de mayo. A veces un poquito antes ya uno no lo encuentra. Cada uno de estos picos corresponde a... Bueno, capturas de cada una de las generaciones. Bueno, para ver un poquito cómo es el ciclo de B. También hay machos y hembras. Se produce la cúpula. En la otra colocan los huevitos en brotes o... Sí, en brotes generalmente, pocas veces en turazno. Las larvas de la primera generación atacan brotes principalmente porque no hay otra cosa. En las sucesivas generaciones van atacando fruta. En realidad prefieren brotes, por eso los brotes se van dignificando y lo que hay disponible es la fruta. En el brote de daño que produce es lo que se llama el quemado. Yo les había puesto una fotito por allá. Que es esto que se ve acá, ¿no? O sea, la larva entra por el sector apical y va consumiendo todo ese tejido que incluye los haces vasculares. Por eso ese brote se va secando y se van deshidriendo las yemas inferiores y entonces se va ramificando también. Con lo cual ese cargador después ya se complica mantenerlo así. Que es el que va a cargar fruta en la campaña siguiente. Bueno, y el daño que preocupa más en realidad es el que produce en la fruta. A diferencia de que la mosca de la fruta no arruina toda la pulpa, no ablanda la fruta, pero digamos que eso no se puede vender. Por lo que uno pueda aprovechar cuando le pasen la planta del fondo. Es algo de la fruta, esa fruta no tiene valor comercial. Bueno, esas larvas también cuando llegan al cuarto estadio se tiran al suelo o descienden por un hilo de seda. Y, bueno, empupan en el suelo o en el rastrojo y de ahí vuelven a emerger los adultos. Hay un periodo de inventividad, yo les decía que va desde mayo aproximadamente hasta el cuarto. En el cual las larvas que alcanzan el tercer estadio, en lugar de seguir progresando, esas larvas que alcanzan el tercer estadio en el mes de mayo o abril, quedan en diapausa. No siguen avanzando adultos porque no tendrán que comer, sería como un suicidio, digamos. Entonces, hay todo un momento del año en el que uno no captura adultos. No quiere decir que no haya insectos, están en otro estadio y están esperando que llegue el calor. Algo importante que tiene que ver con los sistemas de control que se usan para el manejo de esta planta es que la hembra, cuando emerge, produce una feromona sexual que atrae a los machos, como pasa en muchas otras plagas. Que en realidad es un sistema que le permite al macho localizar a la hembra a grandes distancias. Se sabe que hay una hembra a dos kilómetros, supongamos. Después, cuando se va acercando, siguiendo esa especie de pluma, de feromona, hay otros sistemas de reconocimiento que tienen que ver con la vista, con el tacto. Pero bueno, principalmente, digamos que la feromona es lo que le permite encontrarse a grandes distancias. Bueno, sistemas de control, en realidad, bueno, siempre se apuntó mucho más al control químico, con distintos tipos de insecticidas. Después, bueno, se empezó a dar un poquito más de borrilla a otros sistemas. Control biológico es poco eficiente, como pasa con la moja de la fruta. Cultural, hay ciertas prendas que se pueden seguir, pero los resultados con esas prácticas solas siguen complementando a otros sistemas, son buenas. Solas no alcanzan. Y el sistema que se empezó a utilizar ya hace varios años es el de confusión sexual, ¿no? Que trata de interferir esa primera comunicación que hay entre macho y hembra a través de la feromona. Estas son algunas características. Lo que se hace básicamente es inundar el lote con feromona, o sea, se la puedo sintetizar. Se impregnan ciertos dispositivos que de muchos tipos se colocan en las plantas, entonces la idea es inundar ese lote con feromona para que los machos no sepan dónde está la híbrida, porque llega señales de todos lados. Bueno, hay algunas particularidades con el sistema este, porque en realidad, si el lote es apto para el uso, anda muy bien, pero no todos los lotes tienen las características. Tiene que ser un lote con cortina, que no tenga declive, porque la feromona es más pesada que el aire, suele ir al sector más muerto, queda protegido el más alto. Tampoco es útil si uno tiene un lote donde hubo una infestación muy elevada en años anteriores, porque cuál es el problema. Este sistema me impide que yo, me impide que el macho encuentre la hembra. Ahora, si la población es muy alta, los machos y las hembras se encuentran por azar, se cruzan, porque hay tantos. Entonces, este sistema no me va a servir en esa plaza. En esas situaciones, lo que se suele recomendar es disminuir usando otro sistema la población de adultos y después sí, utilizarlo. Para que pueda funcionar bien, se tienen que colocar esos dispositivos antes de que emerjan los adultos y se produzcan los primeros encuentros. O sea que, en nuestro caso, se tienen que colocarlos antes de la primera emergencia de machos y hembras desde principios de agosto. Voy a ir a colocarlos antes, para estar cubiertos. Otro tema importante es que lotes que son muy pequeños se complica mucho el tema de la difusión de la feromona. Se ve... También tiene que ver la forma del lote. O sea, fíjense que hay un montón de situaciones en las que este sistema no va a ser igual de eficiente. Pero bueno, es una buena alternativa cuando uno tiene lotes que se pueda adoptar a anuncio, ¿no? Estos son algunos esquemas de qué pasa en una situación natural, ¿no? La hembra elite la pluma y el macho la puede encontrar y bueno, cuando hay distintas señales el macho la puede localizar a la hembra. Bueno, este es uno de los más. Es el que usamos nosotros para hacer un ensayo y compararlo con otro sistema. Son muchísimos los dispositivos que hay. O sea, básicamente, como yo les decía son o son matrices que tienen una resina y que se impregna con una feromona y se colocan las plantas o son dispositivos que pueden emitir feromona tipo, ¿vieron? Como esos aromatizadores que hay ahora que cada tanto largan un... Bueno. Eso es lo último que se está utilizando y ahí la ventaja es que se puede colocar un temporizador porque algo que yo me olvidé de decirles es que la actividad de los adultos es creposcular. O sea, de alguna forma colocar un emisor que está activo todo el día es un desperdicio. Lo ideal sería que estos emisores largaran la feromona cuando los adultos están activos. Entonces, esos otros dispositivos que se llaman PUF yo lo traje foto o sea, es como que de alguna forma abaraltan el costo y el problema es que siempre hay variables que uno no puede controlar y con esos dispositivos el problema es que se los roban. Entonces, son cosas que uno no tiene en cuenta cuando recomienda y después digamos que son las variables más importantes. Bueno, y este es otro de los dispositivos que pasamos en el ensayo que también tiene que ver con confusión sexual pero que funciona de una forma relativamente distinta a la anterior. En el otro caso hay que colocar una cantidad relativamente alta de envisores. A veces son hasta 400 por hectárea con lo cual cada planta según el marco de plantación puede llegar a tener un emisor. Estos sistemas como son relativamente distintos usan menos emisores y acá el principio es que está el fondo es otro. Se colocan este tipo de dispositivos a razón de entre 25 y 50 por hectárea depende de de la variedad y de la época del año y de la presión de planas que haya. Ese dispositivo en la parte de adentro tiene una base cribada y en cada una de esas cribas lo que se coloca es un polvo que tiene características electrostáticas y que está impregnado con fenomona también. Con lo cual ¿qué va a pasar? Cuando yo coloque estos dispositivos apenas empiezan a nacer los machos van a venir y se van a impregnar con ese polvo electrostático como no los mata ni les impide volar se van a transformar cuando salen de acá se van a transformar en emisores ellos mismos porque van a estar impregnados con la fenomona. Y al mismo tiempo como van a tener sus antenas saturadas por ese polvo ellos mismos no van a poder encontrar a las hembras. Y al mismo tiempo cuando otros machos se les acerquen porque como son emisores móviles se les van a acercar a otros machos pensando que son hembras. Esos mismos machos se van a impregnar también con esa sustancia y es como que hay un efecto catarata con lo cual colocando pocos emisores de este tipo por lotes se conseguiría un efecto similar al que uno conseguiría con el otro sistema. bueno y estos son los dos sistemas que comparamos el primero es más tradicional y más conocido y la idea era compararlo con este que está acá. Bueno ese durrano que figura ahí es una variedad tardía que tiene la variedad tardía en general de durrano tiene más presión de todo de mosca de...